Vamos con varias novedades importantes, por un lado Ronald Araujo se está aclarando ya su futuro y vamos a dar detalles al respecto, también se había hablado en estos últimos días sobre Antonio Rüdiger y el posible interés del Barcelona que ha tomado una decisión prácticamente definitiva sobre el central alemán y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de los detalles del que muy probablemente será su próximo contrato con el Barcelona. Tenía prisa el Barça por dejar bien atado a Ronald Araujo, grandes equipos como el Manchester United estaban atentos a su situación, dispuestos a echarle el lazo si el club azulgrana no movía ficha pronto. Pues bien, según las últimas informaciones la renovación de Araujo es inminente, aún no hay nada firmado, asegura Mundo Deportivo, pero ya hay acuerdo entre las partes y solo faltaría la firma del uruguayo en el nuevo contrato. A punta el rotativo catalán que Araujo firmará por tres cursos más, su actual contrato vence en 2023, por lo que el nuevo se prolongaría hasta 2026 para evitar que nadie se lo lleve. El Barça pondrá una cláusula de Araujo de mil millones de euros, otros como Pedri o Ansu Fati ya la tienen. Para llegar a un acuerdo ambas partes han tenido que ceder, Araujo ha cedido seguir aún sabiendo que en otros equipos podría ganar mucho más. Debido a la situación económica que atraviesa el Barcelona, el club por su parte pretendía que firmara cinco años y ha tenido que conformarse con que sean tres. En cualquier caso, Barça y Araujo han ido siempre en la mano, el defensa priorizaba seguir en el Camp Nou, mientras que la entidad no ha dejado de trabajar hasta que ha conseguido su continuidad. Por tanto, se acerca la renovación de Central Uruguayo y eso también tiene mucho que ver con el descarte prácticamente definitivo de Rüdiger por parte del Barcelona. La renovación de Ronald Araujo aclara prácticamente la posición de Central del Barça para el próximo proyecto deportivo. El club Blaugrana ha querido reforzar el puesto y ya ha incorporado al danés del Chelsea a Andrés Christensen, pero no firmará a Rüdiger, el otro marcador del conjunto inglés, a pesar de su ofrecimiento. Rüdiger era una opción por si se complicaba mucho el futuro de Araujo, pero el uruguayo renovará por cinco temporadas, por lo que su incorporación es ya prácticamente imposible. El área deportiva Blaugrana se reunió con el agente de Rüdiger la semana pasada en Barcelona. El central queda libre y no renovará por un Chelsea limitado de movimientos por el bloqueo de su propietario, Roman Abramovich, a causa de la guerra de Ucrania. Rüdiger está sondeando a varios clubes tops europeos, pero sus demandas son muy altas. Al Barça le pidió un contrato largo a razón de 7 millones de euros netos de temporada, más una prima de fichaje por quedar libre. Los ejecutivos Blaugrana escucharon las demandas de Rüdiger y se comprometieron a estudiar el tema, pero todo estaba supeditado al futuro de Araujo. El club priorizaba claramente su renovación y el uruguayo deseaba quedarse. Una cumbre de última hora dejaba prácticamente atada la continuidad de Araujo y el filirteo con Rüdiger quedará en nada. Eso sí, el Barça tiene claras las condiciones que podría llegar a pagarle por si hubiese alguna salida no deseada en los próximos meses. Si no surgen cambios, la línea de centrales está prácticamente definida con Araujo, Piqué, Christensen que llegará libre y Eric García. A partir de ahí es probable que pueda llegar a Spiliscueta para tener el rol de central lateral y deberán salir Minguesa con total seguridad, un Titi, un caso casi imposible y Lenglet. Por este último hay ofertas, pero el jugador por ahora no quiere moverse. En el caso de salir Lenglet, el Barça sí podría estudiar la llegada de un central zurdo joven. Vamos a hablar ahora de Memphis Depay y es que de nuevo se lesiona el delantero holandés. Memphis Depay ha regresado a la enfermería. El atacante está teniendo un inicio de año para el olvido, donde las lesiones han sido protagonistas y le han dejado en un rol secundario dentro de la plantilla. Pese a encadenar varios partidos consecutivos entrando desde el arranque o siendo una pieza para el complemento, el ex-Olympic Lyon se ha quedado fuera de la convocatoria de Xavi Hernández para el partido de ida de los cuartos de final de Europa League frente al Inchracht Frankfurt. Según el comunicado médico desvelado por las redes sociales del FC Barcelona, el neerlandés sufre de una sobrecarga en el semibrazo del muslo izquierdo y su evolución marcará su disponibilidad, aunque debería poder estar de vuelta en el Cruze Ligerant frente al Levante. Lo cierto es que su regreso es incierto dado al historial que ha acumulado con la elástica azulgrana. Esta sería la tercera vez en la temporada que estará de baja por un tiempo indefinido. La primera vez fue ante el Bayern de Munich en Champions, donde los catalanes caerían un 3-0 en Alemania y verían terminadas sus aspiraciones de competir por la orejona en ese momento. Padeció una lesión en el bichet femoral del muslo izquierdo que le dejó fuera de los terrenos del juego por un mes exacto. Estuvo ausente en seis compromisos, donde Luke de Jong y varios jugadores del filial tomaron las riendas del equipo. Una vez regresó a la dinámica del primer equipo, acumuló dos participaciones, una frente al Granada por liga y otra ante el Real Madrid en la Supercopa de España, todo antes de sufrir una recaída por problemas en el tendón de Aquiles. Este nuevo menoscabo le hizo perderse siete encuentros y no vio minutos hasta finales de febrero. Desde entonces, ha sido relegado un papel secundario dada la contundencia que ha tenido Pierre-Emerick Aubameyang como 9 de área. Con solamente 10 goles y dos asistencias en lo que va de curso, Memphis solo ha sido titular en la ida, ante el Galatasaray y después de su primera lesión. Ahora el holandés ha vuelto a visitar la enfermería por tercera vez en cuatro meses, justo cuando existen varios rumores y especulaciones sobre su salida. Con un contrato vigente hasta 2023, su futuro es incierto dentro del Barcelona. La dirección deportiva no descarta escuchar ofertas para poder hacer caja con un jugador que llegó gratis en verano con la carta de libertad debajo del brazo. Vamos a hablar ahora de la lista de convocados de Xavi y de cara al próximo partido de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Este jueves a las 21 horas de la noche, Eintracht y el FC Barcelona disputarán la ida de los cuartos de final de la Europa League. Los azulgrana parten claramente como favoritos ante un rival que intentará dar la sorpresa ante su público para llegar con vida a la vuelta del Camp Nou. Los culés, por su parte, buscarán encarrilar la eliminatoria en el de Ushet Van Park para afrontar el duelo dentro de una semana con mayor tranquilidad. El Barça llega al choque en un gran momento de forma y con la moral por las nubes tras sus últimas victorias. Antes del parón de selecciones, los catalanes humillaron al Real Madrid en el Bernabéu y dejarán claro que su espectacular 2022 no es casualidad. Tras la jornada internacional, los de Xavi Hernández confirmaron las buenas sensaciones del Clásico con un importante triunfo contra el Sevilla para ponerse directamente a la estela de los blancos en liga. Pero intentar pelear por el campeonato nacional no es el único objetivo de los barcelonistas de este curso y la Europa League es algo que genere ilusión y necesidad a partes iguales. Poder jugar la Supercopa de Europa en verano es un plus y para ello hay que levantar el trofeo de esta campaña. Para poder hacerlo, antes hay que eliminar a Eintracht que ya alcanzó las semis en 2019 y que espera poder dar la campanada este año de nuevo. Por desgracia para los alemanes, si el Barcelona mantiene el nivel mostrado estos últimos meses, lo natural es que los Blaugrana pasen de forma relativamente cómoda. Para ello, Xavi contará con prácticamente todos sus pesos pesados y solo tendrá una baja inesperada para este importante duelo. El técnico de Garense ha dado este miércoles la lista de convocados con la ausencia por lesión de Memphis Depay. El atacante holandés sufre una sobrecarga en el muslo y no ha llegado a tiempo para entrar en lista ante los alemanes. Tampoco está Dani Alves, aunque su baja ya era más que conocida debido a que no pudo ser inscrito para la lista del Europa League. Alejandro Valdé protagoniza la buena noticia de la convocatoria y una vez recuperado de su lesión, vuelve a contar para el primer equipo de nuevo. Y ya para acabar, vamos a hablar del ex entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que volverá a ser seleccionador holandés. Ronald Koeman ya tiene decidido cuál será su siguiente paso profesional tras su etapa como técnico del FC Barcelona. El héroe de Wembley ha llegado a un acuerdo para recuperar el cargo de seleccionador de Países Bajos después del Mundial de Qatar, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, la que NVB ha hecho oficial el acuerdo y se extenderá hasta la Copa del Mundo de 2026. El ex entrenador del Barça relevará en el cargo a Luis Van Gaal, que el pasado domingo 3 de abril anunció que padece un agresivo cáncer de próstata por el cual lleva tiempo tratándose sin conocimiento de los internacionales neerlandeses. Estoy deseando que empiece la nueva colaboración. No dejé la selección holandesa por descontento. Los resultados fueron buenos durante mi primera fase de aquí. Pronto seguiremos por ese camino, ha declarado Ronald. A partir del 1 de enero de 2023, Koeman volverá a dirigir la Orange e intentará mejorar sus cifras como seleccionador nacional. En su primera etapa, sus números fueron bastante buenos. 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 20 compromisos, con 43 tantos anotados y 18 dianas encajadas. El principal logro del ex técnico culé fue llegar hasta la final de la primera edición de la UEFA Nations League, aunque la perdió ante Portugal. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!